...del canal de Leco Florencia, Rodolfo, Claudio, te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Rodolfo y Claudio, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estamos un poco más tranquilos, ¿esto qué implica? Contanos un poco, por favor. Sí, sí, la verdad que venimos viendo los datos y claramente ahora sí estamos en una curva en descenso, han disminuido mucho la cantidad de casos confirmados diarios, también obviamente han disminuido la cantidad de testeos, la gente está consultando un poco menos, aunque estamos tratando de reforzar eso y de ir a buscar un poco a estos pacientes, aunque sea con menos sintomatología para poder testearlos, la realidad es que, digamos, los últimos días fueron alrededor de 20 y pico de casos diarios y semanalmente se está viendo un descenso importante. Correcto, y en lo que tiene que ver justamente con los casos activos, estamos prácticamente en 300, una cifra que es casi un poco más de la tercera parte de lo que ocurría hace dos, tres semanas, nada más. Exactamente, sí, 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 por suerte se vienen recuperando los casos, estamos teniendo menos, damos, contagios semanales y eso hace que obviamente se vayan acumulando menos casos confirmados y menos casos activos. Obviamente todavía tenemos pacientes internados, tanto en unidad, damos, en salas, como en unidad crítica, que obviamente son los pacientes que están más tiempo internados y obviamente que probablemente sigamos teniendo, aunque en menor medida, pacientes que requieran internación. Así que por eso es importante, digamos, ser cautos, obviamente, con todas las medidas que se van tomando. Florencia, cuando hablamos de menos testeos, tiene que ver esto con gente con menos síntomas, porque muchos dicen, ah, claro, hay menos casos porque están testeando menos. Acláranos esto, por favor, lo hemos hecho muchas veces, pero vale la pena hacerlo. El tema de los testeos no es que nosotros estemos testeando o hemos definido testear menos, o sea, siguen estando en el hospital los tres horarios que se hacen testeos rápidos, se sigue testeando todos los pacientes que se internan con alguna sintomatología tanto respiratoria o gastrointestinal, alguna sintomatología sospechosa de COVID, y lo que se está haciendo para sensibilizar, digamos, esta sospecha es disminuir los síntomas para los que uno define caso sospechoso, que esto lo hicimos para sensibilizar más la definición de caso. Entonces, digamos, a los pacientes con síntomas respiratorios, aunque sea con un solo síntoma, los estamos testeando, lo que pasa es que obviamente hay menos personas que están consultando para testearse, cuando empezamos con los test rápidos no nos daban abasto los turnos del día y muchas pacientes quedaban para testearse al otro día. Hoy lo que nos está pasando es que tenemos muy pocas personas que consultan para testearse, aunque se está reforzando y se está tratando de irlos a buscar. O sea, tenemos menos personas que se están testeando, pero no porque nosotros queremos testear menos, sino que hay menos consulta. Florencia, hablas de un síntoma respiratorio ya se testea. Cuando no hay síntoma respiratorio y hablamos de fiebre o de otros síntomas, ¿ahí está la definición clínica si se testea o no? Exactamente, o sea, con el caso de la fiebre, si no hay ningún otro cuadro que justifique la fiebre, se lo testea. En el caso de los síntomas como vómitos, diarrea, o cefalea o mialgias, en esos pedimos que sean por lo menos dos síntomas porque, bueno, estamos empezando también la época del verano que puede aumentar las diarreas, entonces si solamente tomamos la definición del cuadro gastrointestinal quizás nos quedamos cortos y en realidad vamos a testear muchos cuadros que tengan que ver con gastroenteritis. Pero también está el criterio médico, si el médico define que ese cuadro gastrointestinal es atípico, tiene algún otro síntoma, que aunque no esté incluido en la definición de caso, da para sospechar de COVID en este contexto, obviamente, de pandemia, el paciente se hisopa. Se están hisopando, como les decía, con una definición de caso mucho más sensible. Correcto, pero siempre el hisopado, hay que destacarlo, tiene que ir con algún criterio profesional. No es que yo tenga una duda, voy a hacerme un hisopado directamente, sino que tengo que consultar previamente a un médico y el médico será quien determinará, ¿no? Exactamente, porque obviamente estos estudios tienen una sensibilidad y una especificidad que tiene que ver también del valor predictivo positivo que tiene que ver con la sintomatología que tiene el paciente. Si yo me hago un test y no tengo ninguna sintomatología o hace mucho tiempo que tuve alguna sintomatología, probablemente el estudio nos dé negativo. Entonces, es importante la evaluación médica en esas situaciones porque quizás si hay alguna duda, por ahí el estudio a solicitar no es un estudio de hisopado, quizás tenga que ver con algún estudio serológico o eventualmente esperar, digamos, una determinada cantidad de días y eventualmente yo estuve en contacto con algún caso confirmado para definir cuál es el mejor momento para hacer el test para no caer en también los falsos negativos. Si yo me hago un test demasiado precoz o sin criterio y sin sintomatología, me quedo tranquilo como que no tengo nada y quizás no es el momento indicado para hacer el estudio y probablemente quizás más adelante yo tenga sintomatología y no les dé importancia y quizás en ese momento esté contagiando. Así que me parece que es importante la consulta al médico, ¿sí? O a los teléfonos que hay definidos para eventualmente si hay alguna duda y lo más importante en esto es que, digamos, un criterio importante es que si yo estuve en contacto con un caso confirmado y estoy en aislamiento, si empiezo con algún síntoma y me hago el hisopado y el hisopado me da negativo, debo continuar el aislamiento hasta cumplir esos 14 días del último contacto con el caso positivo porque ese hisopado negativo no me levanta. Claro. Cuando hablamos de un contacto estrecho, vamos a recordar qué condiciones deben haberse dado, Florencia, porque una cosa es, a ver, haber estado en contacto dos, tres minutos con una persona que después fue confirmada positivo, con barbijo las dos personas, digo tres, cuatro, cinco minutos, y otra cosa es haber compartido una cena con esa persona sin ningún tipo de protección. Podemos hacer esa diferencia que no necesariamente, digamos, por haber estado dos minutos y con los cuidados necesarios, con un positivo, nosotros nos tenemos que aislar, digo, me parece importante también esto. Sí, 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 obviamente todo contacto estrecho se define primeramente a todos los convivientes, sí, de un contacto estrecho, después a compañeros de trabajo en el que estamos muchas horas y que eventualmente estamos por momentos, digamos, a menos de dos metros de distancia, más de 15 minutos y sin los elementos de protección necesarios y eventualmente en lugares cerrados, sí, digamos, y no se define contacto estrecho si yo estuve menos de 15 minutos con los elementos de protección correspondiente y a más de dos metros, sí, si yo estuve solamente con barbijo, con una persona y estuve charlando una hora, sí, a menos de dos metros, aunque tenga barbijo, digamos, hablando, digamos, hay gotas que pueden atravesar el barbijo y si yo no tengo protección ocular y estuve a menos distancia por mucho tiempo, ahí se definiría como contacto estrecho más allá del uso de barbijo, porque estuve más de 15 minutos y a menos de dos metros de distancia. Muy bien, estamos conversando con la doctora Cecilia Florencia Brugeser, infectóloga, la estamos bautizando, disculpe, doctora. Bueno, en este caso la consulta va a lo que son los números que uno está viendo, que, bueno, se observa efectivamente lo que tiene que ver con la caída de casos positivos aquí en la ciudad de Tandil, la caída también en el número de pacientes que transitan la enfermedad, pero como que no es tan abrupta la caída del uso de camas de terapia intensiva. ¿Hay alguna explicación de esto? Sí, sí, esto es lo que venimos remarcando hace mucho tiempo y por eso también es la preocupación siempre por las camas de terapia. El paciente que ingresa a terapia intensiva está entre tres y cuatro semanas internado y a veces más tiempo internado en la internación total, porque está probablemente en asistencia respiratoria mecánica, son pacientes que están en estadio prolongado en asistencia respiratoria mecánica, quizás hace cuatro semanas y después cuando se los saca del respirador, si se los puede sacar del respirador, también están internados en sala mucho más tiempo. Entonces, esos pacientes son los que nosotros seguimos viendo en terapia intensiva. Florencia, a ver, acá hay una cuestión que no sabemos bien qué es, pero vos como infectóloga, epidemióloga también, ¿verdad? ¿Hiciste esa especialidad? Correcto. A ver, ¿por qué disminuyen los casos en Tandil? Hipótesis una, la caída normal que se ha dado en todo el mundo, una curva normal en cuanto a disminución de la incidencia del virus o los cuidados que se han dado. Las dos cosas. ¿Cuál es tu hipótesis? No, no, yo creo que, a ver, digamos, tiene que ver con las estrategias que uno va haciendo, porque, bueno, en todos los análisis que uno hace, a ver, nosotros seguimos teniendo población susceptible, ¿sí? Con lo cual, digamos, y en muchos países se ha visto que la inmunidad de rebaño, es decir, llegar a un punto de tener una cantidad de población infectada hace que bloquee el virus. Esto, en realidad, no ha pasado en ningún lugar del mundo. Entonces, alguna de las cuestiones que creo que son importantes, obviamente, damos la disminución de la circulación de la gente, que a partir de la semana 40, si mal no recuerdo, epidemiológica, empezamos con los testeos rápidos, eso aumentó mucho la cantidad de testeos diarios y la rapidez del diagnóstico que el paciente tenía el resultado en ese día, y ese día mismo ya estamos en coordinación con el centro de monitoreo del seguimiento de los contactos estrechos, se hizo un seguimiento muy importante en cada uno de esos contactos para que se aislaran y evitáramos que se contagiaran. Me parece que esas fueron estrategias que hicieron que disminuyera la curva, porque probablemente si no las hubiéramos tenido en cuenta, probablemente hubiera habido quizás alguna baja, pero no una baja importante como las que tenemos, ¿sí? Hay lugares en los que el número de casos se mantiene alto mucho más tiempo, porque hay todavía personas, nosotros estamos alrededor, si mal no recuerdo, ayer eran 6.249 casos, digamos, tenemos una población, digamos que toda es susceptible porque nunca han tenido coronavirus, con lo cual podemos seguir teniendo personas que se contagien. Yo creo que las medidas obviamente tuvieron impacto, habrá que ver si tiene que ver con alguna de la evolución natural del virus, pero no lo hemos visto en otros lugares. El impacto de la disminución de casos en todos los lugares del mundo ha tenido que ver un poco con las medidas que se han ido tomando. Correcto. Y ahora, bueno, hay que evitar o tratar de evitar lo que puede llegar a ser una segunda ola. En este sentido, bueno, vienen épocas bastante particulares, podemos llegar a decir, como son las vacaciones, gente que se traslada, ya están llegando visitantes a Tandil o tandilenses que viajan. ¿Cuáles serían las recomendaciones para aquel tandilense que viaja hoy en día? Sí, bueno, lo más importante es que, a ver, cuando, digamos, ahora a partir de ayer está habilitado el turismo, entonces una de las recomendaciones importantes es atenerse a todos los protocolos que estén en cada una de las jurisdicciones. Digamos, no viajar con sintomatología, esto es muy importante, también para no generar un problema en otra localidad. Si yo tengo sintomatología, debo quedarme, consultar, eventualmente testearme y obviamente si me da positivo el viaje se tiene que suspender, pero lo más importante es atenerse a los protocolos, mantener distancia, evitar ir a reuniones en lugares cerrados con, digamos, con más de 10 personas, tratar de, si uno va a ir de vacaciones en lugares donde va a estar en contacto con otras personas que no son los que conviven, el uso de balbijo en la distancia social, el, digamos, el no utilizar, damos, utensilios, no compartirlos, no compartir el mate, que creo que es algo que tenemos que empezar a darnos cuenta que ahora, a partir de ahora el mate tiene que ser individual, lo mismo, digamos, las gaseosas, las bebidas, no compartir vasos. Eso es, digamos, una de las medidas más importantes y obviamente antes de la primera sintomatología consultar rápidamente para evitar generar, digamos, brotes, digamos, o que todo el grupo familiar o las personas que viajaron se contagian. Me parece que eso es lo más importante. Correcto. Cuando hablamos de precauciones a la hora de viajar, obviamente hay que tener en cuenta estas cosas que vos manifestas. Ahora, ¿qué va a pasar en Tandil o cómo se prepara el sistema integrado de salud para la temporada en Tandil? ¿Hay temores? Porque, bueno, obviamente a la población habitual de Tandil se va a sumar una población extra que si bien, a ver, no es demasiado en números o en porcentajes, pero bueno, todo va a depender de cómo evolucione también la pandemia, ¿no? Sí, sí, eso se está trabajando mucho con todos los proveedores de turismo y todos los lugares donde van a tener alojamiento para tratar de que sea de la mejor forma posible. Nosotros tenemos un turismo que por ahí es más familiar, entonces quizás no van a haber tantas reuniones o, por ejemplo, en la costa, digamos, que estaban los boliches, que bueno, ahora hay que ver, digamos, cómo se va a diversificar eso, pero por ahí son más salidas con el grupo familiar a, digamos, a conocer, a ir a lugares, a comer, entonces por ahí, digamos, las personas que vienen van a estar, digamos, nucleadas en ese grupo familiar. Me parece que por ahí eso es una ventaja para nosotros. Pero bueno, obviamente que estamos tratando de coordinar todas las acciones para que obviamente las personas que lleguen vengan sin sintomatología, que eventualmente se coordine si es necesario hacer algún testeo y que obviamente también tratar de coordinar si alguna persona, digamos, se confirma COVID y que corresponde a otra localidad, arbitrar un poco los medios para ver si es que requiere internación o no internación, eventualmente ver, digamos, si necesita un traslado o no. Por eso también es importante que, bueno, que las personas que vengan tengan algún tipo de asistencia o cobertura para que eso sea más fácil de coordinar. Y obviamente que va a depender de cómo se maneje la gente y de cómo se manejen los cuidados e impacto que vamos a tener en los servicios de salud. Lo bueno es que ha disminuido la cantidad de casos que tenemos a nivel local, con lo cual uno puede estar más preparado para, digamos, como se llama, recibir esta temporada. Si nosotros hubiéramos estado como estábamos hace tres o cuatro semanas, probablemente la situación sería compleja, porque estaríamos sin cama, sin terapia intensiva, con un sistema de salud un poco más limitado. Bien. En lo que tiene que ver con las aperturas que se han venido dando aquí últimamente en la ciudad de Tandil, extensión de horarios, como por ejemplo vamos a tener a partir del 10 y algunos rubros nuevos que se han incorporado. ¿Hay algún tipo de recomendación en particular para realizar, para evitar justamente que se conviertan en algún riesgo? Sí, bueno, lo mismo que venimos diciendo siempre. Un poco también la extensión del horario tiene que ver con que por ahí había algunos que nos decían que por ahí con el horario tan limitado se concentraba más gente en menos horarios. Entonces, por ahí, digamos, la extensión del horario nos parece también una buena situación, que va a hacer que por ahí se distribuya más la gente en distintos horarios. Y las recomendaciones siguen siendo las mismas. O sea, tratar de, digamos, que estos negocios controlen que las personas que ingresen con barbijo, que no aglomerar gente, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes. Me parece que eso es fundamental para evitar, digamos, contagios. Entonces, entendemos que en los lugares donde, digamos, comercios o distintas actividades hay un protocolo y en esos lugares es mucho más sencillo controlarlo. Y además saben que, obviamente, tanto los comerciantes como, digamos, los restaurantes o distintos lugares de recreación, que es importante que ellos sean cautos en eso porque de eso va a depender, obviamente, que sigan funcionando. Me parece que eso es lo más importante. Los que, obviamente, nos generan preocupación son las reuniones sociales que no tienen ese control, o sea, las que se hacen en domicilios. Correcto. Bueno, y a eso íbamos. Y quiero recordarle a la audiencia que estamos con la doctora Florencia Brugeser. Ella es médica infectóloga, epidemióloga también. Y se vienen las fiestas de fin de año, Florencia. Mira, recomendaciones. Supongo que cuando llegue la fecha el comité va a estar trabajando en esto, pero, bueno, hay mucha gente que ya va pensando en esto. Hay algunos muy conscientes, pensando, por ejemplo, en hacer fiestas al aire libre, si el tiempo lo permite, y otros que dicen, no, mirá, ya está, nos vamos a juntar y listo, ya esto se terminó. Son dos realidades que uno percibe. ¿Qué nos dicen ustedes? Sí, nosotros estamos trabajando para armar algún tipo de recomendaciones, pero obviamente es lo que vos decís. La idea es tratar de que las reuniones sean al aire libre, obviamente si el tiempo lo permite, me parece que es lo más importante, estar al aire libre, disminuye el riesgo, tratar de que obviamente si son familias que no son convivientes, mantener la distancia y eventualmente estar con barbijo es medio difícil, es difícil, se entiende que es difícil por ahí en una fiesta estar con barbijo, pero tratar de estar con barbijo cuando uno no puede mantener la distancia, obviamente uno se sacará el barbijo para la cena, para tomar las bebidas y todo lo demás, pero tratar de mantener las distancias, eso es importante, porque tenemos que tener en cuenta que cuando uno se reúne, se reúne con, probablemente con personas que no conviven, entonces si hay alguien que en ese momento, obviamente ni hablar que si hay alguna persona con síntomas no debería reunirse, pero si hay personas, digamos, que por ahí están incubando la enfermedad o están los dos días previos, que se llama periodo presintomático y que pueden estar contagiando, si hacemos una reunión multitudinaria en un lugar cerrado, sin tener las medidas de prevención, probablemente ese sea un problema y probablemente si hay muchas personas se contagien porque es lo que ha pasado y cada una vaya a su domicilio y contagie a otras personas o a su lugar de trabajo, ahí estamos volviendo para atrás y obviamente generando un brote que va a generar impacto después de las fiestas. Obviamente que el tema de las fiestas nos preocupa un poco, por eso es que venimos charlando hace un tiempo con eso, pero la recomendación es, si es posible al aire libre, tratar de mantener los protocolos, como si fuera un restaurante cuando uno va, que mantiene la distancia, que usa el barbijo, que tiene alcohol en gel, que no comparte los utensilios, me parece que esas son medidas importantes. ¿Vos querés, perdón Rodolfo, a ver, querés que se va a poder cumplir esto o alguien que nos está escuchando dice ahora, no, pero ya está, basta, cómo vamos a estar pensando en eso, porque de la teoría a la práctica hay un trecho muy largo, pero además hay un cansancio también en estas cuestiones, ¿no? Y las fiestas para los argentinos tiene obviamente un sentido muy especial. Yo creo que tenemos que hacer un último esfuerzo para tratar de proteger a nuestros mayores, que me parece que es la población que está teniendo más impacto y a los que tienen factores de riesgo. Si las cosas siguen como están hasta ahora, probablemente para la primera quincena de enero tengamos una vacuna y podamos pensar que en el mes de enero se empiece a vacunar, con lo cual eso va a ser una ventaja, obviamente que todavía nos falta mucho, pero por ahí, digamos, si ya obtenemos la vacuna y podemos empezar a vacunar tanto a los grupos de riesgo como al personal esencial, vamos, nos falta como muy poquito, digamos, la verdad que hay mucho avance en las vacunas y si todas, digamos, atraviesan en forma correcta la fase 3 y son aprobadas por las entidades regulatorias, vamos a tener varias vacunas para utilizar. Entonces, me parece que falta muy poco y descuidarnos en la fiesta con todo lo que venimos logrando hasta ahora. Se entiende que las fiestas son importantes, tratemos de hacerla lo más responsablemente posible para, digamos, evitar lo que pasó en el Día de la Madre, que también tuvimos muchos brotes por ese tipo de reuniones y en esos casos también los que más fueron afectados fueron las poblaciones de riesgo. Entonces, me parece que tenemos que tener empatía y pensar en ellos. En este momento todavía no tenemos tratamientos efectivos y tampoco tenemos una vacuna que lo prevenga. Entonces, creo que eso es lo más importante. Justamente, doctora Florencia Brugeser, llega por aquí algún mensaje que preguntan si los abuelos van a poder salir para las fiestas. Calculo yo que estará haciendo referencia a aquellos que están en algunos hogares o cuestiones por el estilo, si podrán ir a reunirse con las familias. Evidentemente, esto va de la mano con lo que usted comentaba recién, ¿no? Y eso todavía no está definido porque ustedes saben que lo de los geriátricos corresponde, creo que a provincia. La verdad que no he leído o no he tenido información si ha cambiado algo de esa normativa, porque un poco de lo que se pedían de las visitas y eso no es algo que defina el sistema de salud o el municipio, según lo que tengo entendido yo. Yo creo que, digamos, si uno toma todos los recaudos y los protege a los adultos mayores, eventualmente pueden, digamos, participar al aire libre, utilizando barbijo, manteniendo distancia, cuidándonos de nosotros mismos, o sea, tenéndolos a distancia, lavado de manos. Me parece que si cumplimos esas normativas y esas medidas de prevención, quizás puedan estar, aunque no los podamos abrazar y estar muy cerca de ellos, por lo menos que compartan esos momentos. Probablemente se van a armar protocolos para pensar en eso. Florencia, vacunación, lo mencionabas. Para algunos la vacunación está cerca, para otros todavía falta mucho. ¿Cómo se piensa la vacunación en Tandil? No, obviamente se piensa la vacunación en base a lo que dice, obviamente, nación y provincia, porque, digamos, es un escenario muy distinto al resto de las vacunas. Esto se piensa, obviamente, como una campaña, pero no como la campaña que tenemos de la gripe anualmente, son vacunas que probablemente el país tenga un mix de vacunas, que no sea una única vacuna. Entonces, quizás depende de qué vacuna sea la que nosotros vamos a tener para vacunar. Tiene algunas, como se dice, desafíos que tienen que ver con lo que corresponde a cadena de frío. Ustedes saben que algunas de las vacunas que están muy cerca de la aprobación son vacunas que tienen una sensibilidad importante con el frío, que requieren ultrafío, a menos de 70 y alguna a menos 20. Entonces, eso va a ser un desafío en el tema de logística y de administración. Hay vacunas que, después de descongeladas, tienen un determinado tiempo de aplicación. Así que me parece que es un desafío de tener una buena coordinación, tanto con la provincia y con la región sanitaria, para poder implementar esta vacunación, porque obviamente hay que ver, digamos, de qué capacidad de frío tiene la ciudad. Entonces, vamos a depender probablemente de qué forma y de qué vacuna tenemos, para poder tanto almacenarla o quizás que llegue y se vacune, digamos, en un determinado tiempo. Entonces, me parece que la logística y la coordinación va a ser muy importante en este sentido. Doctora, ¿hay quienes le tienen miedo, que le tienen desconfianza a determinada vacuna o a las vacunas en general? ¿Algún mensaje cortito para ellos? Sí, sí, obviamente. A ver, nosotros sabemos que las vacunas son el bien a nivel de salud pública más importante luego del agua potable. Estamos, digamos, erradicados enfermedades, como por ejemplo la viruela. Ya estamos a un paso de erradicar también la polio y ya no es un problema de salud pública tanto la polio, el sarampión o la rubiola. Entonces, la realidad que obviamente las vacunas es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, el tema de la confianza en las vacunas. Las vacunas son víctimas de su propio éxito, es decir, cuando se necesitan uno las quiere, cuando la enfermedad deja, se controla la enfermedad y empiezan obviamente, como cualquier medicamento, las vacunas pueden tener algunos efectos adversos, que obviamente como son, digamos, estrategias o medicamentos que se utilizan en personas sanas, pasan un estricto control de seguridad y el tema del COVID no está exento de eso, más allá de que, digamos, con toda la tecnología que hoy hay ahora, lo que hacen estas plataformas es hacer varias fases de investigación en forma simultánea y obviamente nosotros, lo que es la vacunología ha avanzado muchísimo en los últimos años, por lo cual se tiene muchísima información de lo que corresponde a la creación de nuevas vacunas. Hay que, la gente tiene que estar segura que, más allá de que nosotros necesitemos una vacuna rápidamente, que el tema de seguridad no es un tema que, digamos, que se va a pasar por alto, ustedes han visto que ahora con todo esto de la globalización, uno está siguiendo paso a paso lo que pasa con cada una de las vacunas, si se ha enterado cuando hubo algún efecto adverso, si fue en la población que se vacunó o si fue en la vacuna, digamos, en las placebos, que eso hace que los estudios se detengan y que se haga una investigación exhaustiva, con lo cual la vacuna que esté aprobada y que demuestre que es efectiva y segura, es la vacuna que nosotros no tenemos que aplicar. Florencia, gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO y gracias por tu tiempo, que ha sido un poquito más de lo que habíamos previsto. No, no, gracias a ustedes, es importante la comunicación y obviamente el desafío que nos viene ahora es tratar de convivir con el virus y obviamente si tenemos, si van que las vacunas se aprueban va a ser un desafío vacunar y que la gente adhiera a la vacuna, me parece que es muy importante. Gracias Florencia, muy amable. La doctora Florencia Brugeser, charlando con nosotros, ella es médica infectóloga, epidemióloga, bueno, charlando con nosotros sobre el tema COVID, que viene bajando en Tandil, pero Rodolfo obviamente...